Las esperadas finales de la Copa Telmex arrojaban a las academias que habían sobrellevado este largo torneo con paso firme, la Academia de Tiburones Rojos de Saltillo ante la Academia Nido de Águilas, equipos sumamente fuertes que solo de ellos saldría un ganador y obtendría el valioso pase al torneo estatal de la Copa Telmex donde representarían a Saltillo, desde el principio era un encuentro cerrado digno de las finales, terminando muy parejo para los dos equipos con dos goles de Jonathan Alejandro Morales quien sería la figura de Tiburones Rojos dejando a un solo gol del empate a Nido de Águilas, ahora para los Tiburones la meta sigue siendo clara, ahora el siguiente paso son los estatales para RCG Deportes, Juan Sánchez.